Vamos a conversar ahora con Muriel Lariguet, que se ocupa de la difusión del Café de los Angelitos, un bar notable de la ciudad de Buenos Aires, así como conversamos con otros representantes de estos lugares que son íconos de la ciudad, sobre todo para ver cómo se están manejando y cómo han pasado en estos tiempos de la pandemia. Buen día, Muriel, ¿cómo te va? Hola, Alicia, buen día, un gusto estar conectadas. Muchas gracias por compartir este ratito y, bueno, primero preguntarte, bueno, ¿cómo se han organizado con esto de la pandemia? Primero estuvieron cerrados, después han abierto y ahora se ve mucho movimiento ahí en el café. Sí, vos sabés eso porque sos habitués de nuestro querido café. Sí, para mí es un lugar bárbaro porque me queda cerca y, bueno, antes iba los domingos a corregir exámenes y después voy con mi mamá que va en épocas de no pandemia, iba dos veces por semana, ahora va más espaciado, pero va así que es un lugar muy lindo para nosotros. Contanos un poquito. Bueno, me alegro. Y qué contarte, Alicia, como todos los espacios astronómicos, hoteleros, el turismo, nos vimos muy afectados, pero siempre con la decisión de seguir adelante, aguantando. Nosotros obviamente cerramos la semana de marzo 2020 donde se dieron las restricciones más fuertes. Nosotros, más allá de lo que es el bar notable, que es un lugar desde 1890 con tanta historia de tango justamente, también tenemos el espacio de la cena y show de tango, que es un teatro que está detrás de lo que es el bar, que por ahí mucha gente no conoce porque hay unos cortinados y quizás algunos no se animan a atravesar esa cortina, pero tenemos un teatro muy hermoso con capacidad para 250 personas y ahí todas las noches también nosotros brindábamos un espectáculo de tango, de cena y show también para argentinos, pero mucho más para turistas y eso también se vio totalmente afectado. El show no lo tenemos funcionando desde justamente marzo de 2020, 2020, pero por suerte al café abrimos, bueno, abrimos nuestras puertas en septiembre del año pasado, cuando te acordás, no sé si recordás que todos empezaron más con modalidad TX Way, algo que nosotros sinceramente nunca habíamos hecho. Claro, sí, sí, eso fue un cambio importante, como igual tener mesas en la calle que antes no tenían. Exacto, fue también tratar de diseñar y organizar todo el sistema de mesas en la vereda, por suerte nuestra vereda es muy amplia, la que da sobre Rivadavia, bueno, para los que no nos conocen estamos en Rivadavia y Rincón, tal como lo dice nuestro tango, Café de los Angelitos, entonces es una vereda súper amplia, lo cual nos permitió poner varias mesas, pero al serte totalmente sincera, nunca habíamos experimentado ni el take away, ni las mesas en el exterior, pero bueno, hay que adaptarse en estos tiempos, como todos y cada uno de nosotros hemos tenido que hacer en nuestra vida. Y vos sabés que yo vi que aprendió mucho de eso, porque la verdad que tienen una afluencia de público muy importante, inclusive a veces hasta hay gente esperando para comer. Hay gente esperando. Y además pusieron calefacción en la calle. Por suerte, sí. Un lujo. También pusimos, exacto, calefacción, pequeñas estufas en todo lo que es la vereda, justamente que te decía que era Rincón, y ahora por suerte también con la posibilidad de abrir nuestras puertas en el interior con un aforo del 30%, que también es lo lindo, ¿no?, que tiene el café, ver sus instalaciones, las más de 350 fotos y cuadros, que bueno, que vos seguramente conocerás que te llevan y te retrotraen a toda la historia. Claro, Gardel y Samo, porque tiene una historia, bueno, estuvo años cerrado y después hubo toda una movida con el que se volvió a abrir. Tiene una historia muy fuerte el café. Muy fuerte, claro. Imagínate que, bueno, ahí Gardel tuvo su barra. Él vivía a una cuadra de ahí, vivía en Rincón al 130, así que por muchos años Gardel, Razano, tenían ahí su barra, comían su puchero. Y bueno, imagínate que hay, que se respira mucha historia y por suerte los dueños han apostado a seguir adelante, ¿no? Y manteniendo el personal, como te digo, nosotros no solo dependemos del bar, sino también de lo que es el show y artistas, músicos. Es una movida muy grande, ¿no? Y la idea hasta el momento es seguir adelante. Sí, además tienen, ahora que hablas de puchero, tienen ahora unos menús que son especiales o para las fiestas patrias o para el Día del Padre. Sí, exacto. Nosotros todos los días tenemos menú del día que va variando de acuerdo a las ideas del chef. Aprovecho la oportunidad para decirte que obviamente pueden consultar en nuestro Instagram, que es Café de los Angelitos Bar. Ahí publicamos todos los días las opciones de menú que hay. Y por supuesto, en fechas patrias o en fechas emblemáticas, tenemos nuestros típicos... Bueno, en el Día del Lavandero hubo puchero, ayer 9 de julio hubo locro, tenemos empanadas de oso buco, que son el boom ahí que la gente va a buscar. Sí, riquísimas, ya lo he probado. Muy ricas. Muy ricas, pastel de papa. Y bueno, tratamos de también tener los nombres de los platos que también nos identifiquen un poco, ¿no?, a nuestra historia tanguera, van a encontrarla. La idea también es brindar, al ser un bar notable, brindar precios accesibles, pero con una calidad estupenda, ¿no? Sí, los precios son muy accesibles y también la atención. La atención. La atención de los mozos son muy amables, siempre traen alguna, es decir, con paciencia. No hay apuro de irse. No hay apuro, exacto. Además, considerá que también son todos mozos de la vieja escuela, como les digo yo. Entonces, tienen años y años en el café y se nota cómo les gusta, ¿no?, su profesión y la verdad siempre les estamos muy agradecidos por la paciencia, por siempre estar ahí con una sonrisa, que también es muy importante para fidelizar a los clientes e invitar que vengan nuevos. Sí, la verdad que es un muy lindo lugar, muy agradable las instalaciones y además la atención. Bueno, decinos dónde puede llamar a la gente, a través de qué pueden hacer reservas. Dale, perfecto. Nosotros tenemos un WhatsApp, que a través de ese WhatsApp se pueden hacer reservas o pedidos para takeaway. Por el momento no trabajamos con ninguna de las apps de delivery, estamos medio chapados a la antigua todavía con eso, siguiendo nuestra tradición, pero pueden comunicarse al WhatsApp que es 11 60 39 63 05 o llamarnos directamente a nuestro teléfono, dijo que ahí va a estar Valeria seguramente tomando sus reservas, que es 49 52 51 56. Y como te decía, bueno, nuestro Instagram, que ahí está muy bueno que nos puedan visitar y seguirnos porque está el menú, están todas las novedades, los precios, que por ahí hoy en día por supuesto que está bueno revisar los precios así uno va ya con una idea más acertada, pero tenemos entrevistas también, las fotos de nuestro staff, de todo lo que, viste, que para las meriendas también nos destacamos, tienen los platos mixtos. Bueno, hay una variedad de salados, de dulces, de gastronomía que vale la pena indagar. Bueno, vamos a ver y a la espera también de los shows y... Ojalá, ojalá, porque esperemos que cuando venga más el calorcito y se vaya un poquito esto, puedan volver a total normalidad, ¿no? Ojalá, ojalá y bueno, también a cuidarse todos y con una energía y mente positiva que esto va a tener su final y su horizonte. Así que nada, los esperamos en el café con unos tangos, que siempre también hay música. Y sabés que te quería decir también que con respecto a los cuidados, son muy cuidadosos los mozos porque la verdad que son muy cuidadosos. Sí, están todos los protocolos, por supuesto. Con todo lo que es la parte de desinfección, la higiene. Sí, además viste que adentro también nosotros como necesitamos una esquina y es tan grande, tenemos los ventanales esos enormes, entonces hay ventilación cruzada, el espacio es muy grande, o sea que la distancia entre las mesas se cumple a rajatabla. Sí, sí, y además esos ventanales tan grandes que están abiertos dan seguridad. O sea que la verdad que es un lugar hermoso y con mucha seguridad. Entonces, para despedirte, repetinos los contactos. Café de los Angelitos Bar es nuestro Instagram y nuestro WhatsApp es 11 60 39 63 05. Y el número es... El número fijo es 49 52 51 56. Bueno, bueno, te agradezco mucho este ratito. No, por favor, a vos, Alicia, un placer y ojalá que nos sigas visitando. Bueno, muchas gracias. Y a toda la audiencia también, sí, los invitamos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a vos, hasta luego. Chao, chao. Bueno, hablamos con Muriel Lariguete, la verdad que, bueno, es un lugar, un bar notable, un lugar icónico que lo recomendamos por la atención y porque, bueno, hay que apoyar a todos estos lugares que la han pasado muy mal y que, bueno, ahora están, digamos, tratando de volver a la normalidad de a poquito cumpliendo todas las normas que hay que cumplir. Bueno, cambiando de tema y antes de ir a...